La bandera chilena tiene tres colores y una estrella. Cuentan que en el Valle del Maipo, cuna del vino chileno, la pasión por la bandera es tan auténtica que cada día su gente le da vida. Haciendo salir estrellas para que las uvas duerman acompañadas. Regando las barras con el agua de la blanca cordillera. Trabajando para que el cielo permanezca siempre azul. Y el rojo. El rojo es la recompensa a la pasión de la gente por hacer el más auténtico vino chileno. Viña Maipo. Pasión por lo auténtico.